Bueno, claro que no estamos contentos, no estamos conformes, pero creo que fue un partido, un buen partido, fue bien disputado el primer tiempo, creo que fue muy parejo, supimos aprovechar en el gol lo que veníamos ganando por las bandas y pudimos concretar un buen gol, nos fuimos al frente en el marcador, luego el equipo siguió buscando el segundo, no nos echamos atrás, ni a cuidar el marcador, creo que intentamos seguir atacando, buscando el segundo gol, lo conseguimos y bueno, después de repente nos quedamos un poquito, pero bueno, esa es la sensación de que no nos quedamos conformes porque teníamos un marcador de dos goles y que lo podíamos haber manejado de otra manera, sin lugar a duda, pero bueno, lo importante es que se sigue sumando, nos hubiera gustado sumar de a tres por nuestra gente que vino hoy a apoyarnos, pero bueno, esto sigue y ya estamos pensando en el partido de CONCACAF el miércoles para ver qué podemos alinear y a ver quién está bien y quién podemos armar un equipo competitivo para poder ganar ahí. Totalmente de acuerdo y eso lo tenemos claro y ellos lo saben, siempre nos juegan de local o de visitante, nos juegan al 120%, cada jugada aprovechan para hacer una circunstancia o una situación de gol, hoy Pumas nos presionó en la salida, pero fue el único momento en la salida porque después nos dejó jugar, nos metieron en su cancha, cerraron espacios y tuvimos la paciencia para poder circular la pelota, para ganar los espacios, atacar los espacios que pocos nos dejaban y así va a pasar y así nos han jugado y yo creo que así nos van a jugar. Entonces tenemos que saber eso, lo tenemos claro y que tenemos que trabajar el partido, hay que buscar las variantes, por eso hay jugadores en cada posición disputándose el lugar, que con diferentes características y tratamos de tener variantes desde la formación hasta las características de los jugadores para encontrar el gol y que nos dé el triunfo. Entonces, sin duda que contra nosotros siempre tratan de dar el máximo y también yo lo que estoy notando últimamente es que las jugadas dosa contra nosotros siempre a veces son favorables al rival. Hoy a mí no me queda claro, realmente no me queda claro el gol de André porque lo anularon, porque no hay una toma clara de la mano, yo la tuvimos mirando ahora y si ustedes tienen una imagen clara que muestre, que pegan la mano, pues muéstranmela porque yo la verdad no la veo. En el gol de Memo es válido, le pegan el hombro, le pegan el cabeza a hombro, es válido, no era mano. Pero creo que en el gol de André yo no veo por ningún lado donde donde hay un contacto en el brazo. Entonces, hasta en eso estamos viendo que ante la dudosa siempre son a favor del rival. Es lo que siempre de que llegamos hemos intentado hacer y ser justo, ser justicia. Creo que Nico hoy tuvo un gran partido, hizo dos goles muy merecidos, por eso está cada oportunidad que le toca lo aprovecha al máximo. Y Andrés es Andrés que te puedo decir, pero también hay que entender primero que lo que hay que cuidar es la salud de cada jugador. Y hoy André había apenas entrenado esta semana, que había venido desde semana y media sin poder entrenar, se había deshidratado, había tenido problemas, ya sabemos. Entonces, lo lógico hoy, sabíamos que no iba a poder aguantar los 90 minutos, era que ingresara Nico y, bueno, en dado caso, como se había dado el marcador, pensábamos que buen momento para que entrenar a Andrés. Entonces, tratamos de hacer justicia con todos, no solamente con André y con Nico, sino en cada posición, ver quién está mejor para cada partido y que el equipo, y pensar en pro del equipo y buscar ganar siempre.